Bien amigos y nos encontramos nuevamente, así rapidísimo, ya saben, no se muevan de sus lugares porque tenemos mucho, mucho que mostrar aquí en Festival Andino y en esta oportunidad podemos presentar a una bella voz que hoy nos acompaña al ritmo de la arpa, ¿no? Hoy ya hemos tenido muchos artistas y qué mejor, pues con ese hermoso género, que se baila, que se goza, que se zapatea lindo, que es el arpa. Nos encontramos con la gran Nancy Manrique, la maravilla, Nina nos dice, te saludo Nancy para todo este lindo público de Festival Andino. Muchas gracias por la invitación, Karencita, la verdad estoy alegre y contenta por encontrarme en este programa grande para todo el público presente de saludos a Festival Andino. Bien Nancy, estamos bien acompañadas aquí de Grandes Caballeros, preséntanos por favor, y son parte de tu elenco, de tu acompañamiento. En el arpa Martín Lezameta me acompaña esta vez para este bonito programa, Karen. ¿Qué tal, Martincito? ¿Cuánto tiempo ya de trayectoria tocando el bello instrumento que es el arpa? El arpa lo voy tocando desde el año 85, en grabaciones, también cantando y tocando, también hice grabaciones con Maximilio Estacios. Y así con varios artistas, sí, fui también marco musical de muchos artistas ya renombrados. ¡Me encanta! Sí, también. ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver, ¿podemos Nancy hacerle una pude a allá? ¿Qué nos podría cantar? A ver, algo chiquitito aquí para que se quede recuerdo en Festival Andino. Este tema que dice con mucho cariño, Río de Lugayaga, es de mi propia inspiración. A ver, vamos entonces un cachito demostrando al bello público de Festival Andino. A ver, un poquito para que nos endulce esta hermosa mañana, pues aquí iniciándonos. Río Grande de Lugayaga, solo eres el testigo, donde hice un juramento con una chica charapita, donde hice un juramento con una chica guanoqueña. ¡Muy bien, Nancy, linda! Ahora te toca a ti, pues, cantar a todo este bello público y encantar con esta voz. ¿Qué te miran? Nos vas a regalar. Esta vez vamos a interpretar para todo el público presente el tema Mi Sugrimiento. Es mi composición y espero que lo escuchen ustedes. ¡Perfecto, amigos! Ella es la maravilla Andina Nancy Manrique aquí en Festival Andino. ¡Adelante con ella! ¡Suenan las 36 puertas del arma! ¡Con el sentimental de Raimundo Ortega! ¡Ahora! ¡Qué te da tu corazón! ¡Nancy Manrique! ¡Mejor canta, canta! ¡Nadie comprende lo que me pasa! ¡A nadie me importa lo que yo siento! ¡Nadie comprende lo que me pasa! ¡A nadie me importa lo que yo siento! ¡Así la vida! Todos me miran, todos murmuran, pero no saben lo que yo paso Todos me miran, todos murmuran, pero no saben mi sufrimiento Todos me miran, todos murmuran, pero no saben lo que yo paso Todos me miran, todos murmuran, pero no saben mi sufrimiento Hay tanta gente mala Todos me miran, todos murmuran, pero no saben los sufrimientos que yo llevo ¡Esa es verdad! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡Por eso me tomo! ¡Por eso me borracho! Y para ti, que nunca te olvidaremos Luis Enrique Chávez ¡Siempre! ¡Salud! ¡Salud amigos! Nadie comprende lo que me pasa ¡A nadie me importa lo que yo siento! Nadie comprende lo que yo siento Nadie comprende lo que me pasa A nadie le importa lo que yo siento ¿Qué le vamos a hacer? Por los fracasos y desengaños En este mundo de falsedades Ya no hay cariño, ya no hay consuelo Por eso suro, por eso lloro Por los fracasos y desengaños En este mundo de falsedades Ya no hay cariño, ya no hay consuelo Por eso suro, por eso lloro ¡Otra vez, otra vez! ¡Arriba! No seas así mi negrito, entrégame el corazón Amor pobre leña verde, arde cuando hay oración ¡Sigue! No seas así mi negrito, entrégame el corazón Amor pobre leña verde, arde cuando hay oración Para mis hermanos, de respuesta a tu flujo ¡Vamos! ¡Feliciano Guajá! ¡Así, así! ¡Pedalte a Villanueva! ¡Esa vuelta en sí! ¡Esa vuelta en sí! ¡Ah! ¡Para huaraz, caraz, nunca hay hermosura! ¡Llegamos a todo el departamento de Ancash! ¡Siempre contigo! ¡Mi linda Nancy! ¡Ahora! ¡Es el sentimiento y el corazón enamorado de una hermosa mujer abcachina! ¡Salud! ¡Salud Nancy! ¡Tú sabes! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Así, así! ¡Bailando! ¡Y esta vueltecita! ¡Qué bonito! ¡Alaría, alaría! ¡Ahora! ¡Así, así! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Con un estilo diferente! ¡Una voz fresca y juvenil! ¡De Nancy Manrique! ¡Una voz para tu corazón! Bien, amigos, qué hermoso, qué hermoso que estamos aquí pasando el día, ¿no? En el Centro Recursional San Juan, kilómetro 12 y medio de la carretera central Vengan con toda la familia a disfrutar un fin de semana inolvidable Grandes espacios, grandes piscinas ¡Está bonito, ¿verdad, Nancy? ¡Muy hermoso, muy hermoso! ¡Me encanta este lugar! ¡Cuántas veces! ¡Ahora nos vamos a meter a la piscina ahora! ¡Así es! ¡Vamos a la piscina a ver a Chico Karen! ¡Por supuesto, Nancy! ¡Qué bonito, Nancy! ¿Cuánto tiempo ya llevas en el mundo del arte? Estamos ya pasando los 20 años Pero poco a poco vamos a volver al arte Me he alejado un buen tiempo Es hora de volver de nuevo Y en esta oportunidad lo hago hoy Y vamos a seguir todavía con otro temita más, creo ¡Por supuesto! Queremos seguir encantándonos con esta bella voz de la maravilla andina Voy a acompañar a ese gran artista pues Que canta y toca y esos grandes bailantes, ¿no? Lo que es la coreografía lo máximo A ver, toca un poquito para que Muñequito nos haga una demostración de una coreografía A ver, algo chiquitito ¿Verdad Muñequito? A ver, vemos entonces Así se presentan en vivo, ¿ah? En vivo y en directo ¡Eso! ¡Dios santo! ¡Por eso tiene tanta fanatica a estos chicos! ¡Bravo! ¡Qué lindo! Bueno, aquí se vive la fiesta, amigos, así que ya lo saben No se pierdan el programa porque viene otra canción ¿Qué te imita, Nancy? Para todos mis paisanos y para todo el público presente y especiales de todo el Perú ¡Para ti, tu amor! ¡Para perderte, Karen! ¡Ja, ja, ja! ¡Jamás, reina! Vamos entonces con Nancy Manriña y esa hermosa canción En Festival Andino Comparte tus penas Comparte tu dolor Y soñamos juntos Un mañana mejor Donde nazca una esperanza de paz, alegría y amor ¡Te lo dice Nancy Manrique! Una voz para tu corazón Y ahora con más fuerza Mi madre me abandonó Mi padre no sé quién fue Y hoy he perdido tu amor Ya para qué más vivir No subas, no subas Mejor que venga la muerte Para acabar de una vez Mejor que venga la muerte Para morir de una vez Sigue, 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 sigue Mejor que venga la muerte Para morir de una vez No tengo a nadie No tengo a nadie en el mundo Y ahora Perdí tu amor Ya para qué más vivir No sufres No sufres No llores Nancy Mira que todos los peruanos estamos contigo Levanta tu paso Y brindemos Por el amor La dicha Y la felicidad 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 No tengo a nadie Y la felicidad Si un día piensas matarme, no necesitas puñal Con solo dejar de amarme, el golpe será mortal Si un día piensas matarme, no necesitas puñal Con solo dejar de amarme, el golpe será mortal Si bastan de las penas de este mundo, una tan solo es verdad Las penas de cada uno, que no saben los demás De las penas de este mundo, una tan solo es verdad Las penas de cada uno, que no saben los demás La pura verdad, la pura verdad Nancy Y así llegamos a Chimbote, Trujillo, Otusco, Juan Cabelita Arriba va la marca, o al gallo, Chota Cuterbo Y llegamos a Celerín, en Cajamarca Señor Gilberto Chévez Vázquez Toda la vida, contigo, Nancy Manrique Una voz para tu corazón Y ahora, con Estrella M Producciones Bien amigos, llegamos entonces así Acompañados por este hermoso género musical Que es el bello género del arpa, ¿verdad? Zapateando y gozando Nos vemos en este lugar, Dios mío Mil gracias mi reina por acompañarnos hoy día Tus números para contratos, ¿cuáles son? Gracias a ti Karen, gracias a todo el elenco Mi número de contratos es en 964-04-964-04-1173 La emoción, ay Dios mío Y el cansancio de estar bailando y bailando Bien amigos, nos vamos a un corte comercial Y retornamos con más en Festival Antino Ya volvemos ¡Gracias!